La lealtad de un pistolero Los hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario, a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un aguerrido enemigo Era el que más estorbaba, y el emprendió su camino Iba a rifarse su suerte, en busca de aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente de Chaca, por cualquiera te ha buscado Ahora yo vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquis, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Disculpeme usted señor, estos presentes son caros Abra la cabuela jefe, este es mi humilde regalo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡De veinte minutos! ¡Vaya cuatro minutos! ¡Vaya cuatro minutos! ¡Vaya cuatro minutos!